A esta hora en vivo directo nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral. De la Comisión Ciudadanos... A esta hora en vivo directo desde el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar palabras de la rectora Teisay Lucena, quien recibe a la Comisión de la Verdad el día de hoy. ...de víctimas y familiares. Ciudadana María Eugenia Rusián, integrante de la Fundación Latinoamérica para los Derechos Humanos y Desarrollo Social. Ciudadanos Soraya El Alcar y José Numa Molina, integrantes de la Comisión. Ciudadanos Elsie Rosales y Carmelo Borrego, asesores permanentes de la Comisión. Ciudadana María Alice Ortegano, consultora jurídica del Poder Electoral, representantes de los medios de comunicación, señoras y señoras. Y una mención especial al ciudadano Oscar Berroterán, técnico de soporte adscrito a la Oficina Regional Electoral del Distrito Capital, aquí presente. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, al defensor del pueblo, a la comisión que vino hoy con nuestra invitación al Poder Electoral. Muchísimas gracias por acudir hoy al Poder Electoral en un evento muy importante, que para nosotros se nos ha hecho vital. Quisiera hacer un pequeño recuento de lo que fue la organización de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una elección, como el país lo hemos dicho muchas veces, que fue compleja, fue difícil, de la cual nos dejó grandes experiencias desde el punto de vista del Poder Electoral en cuanto a la organización y que demandó en gran medida o en toda la medida el compromiso y la entrega total de los hombres y mujeres del Poder Electoral para garantizarle a las venezolanas y los venezolanos esa expresión libre y soberana como es el ejercicio del sufragio. Venimos de un marco de violencia que signó, que marcó todo lo que fue la organización de la Asamblea Nacional Constituyente que todas las venezolanas y los venezolanos recordamos también. Hicimos esfuerzos extraordinarios para garantizar ese proceso. No fueron pocos los esfuerzos que se hicieron nacional e internacionalmente para impedir que esa elección se diera el 30 de julio. Prácticamente vivíamos día a día y especialmente en los últimos días como siempre diciendo desde todas partes que esta elección no se iba a dar que esa elección se iba a suspender y con esa zozobra constante desde los medios de comunicación desde las redes sociales nacionales e internacionalmente había un acoso no solamente para las venezolanas y los venezolanos en general en cuanto a las electoras y los electores sino en particular en contra de las funcionarias y funcionarios del poder electoral para hacerlos dudar si efectivamente esa elección se iba a dar o no y comenzaron esa violencia volcada en todo el país y se volcó especialmente los últimos 10 días en contra del poder electoral de sus hombres y mujeres. previamente, semanas antes, un mes antes prácticamente ya venía una señal de lo que vendría posteriormente como fue la quema de la oficina regional del estado Varinas en donde no dejaron absolutamente nada en esa oficina regional no solamente la devastaron con el fuego sino que ni siquiera lo hicieron para un acto de vandalismo porque estaban interesados en algún equipo no, fue la destrucción total de la oficina regional los equipos que teníamos allí el acoso que vivieron los hombres y mujeres del poder electoral en el estado Varinas, su directora y los funcionarios, los funcionarios que tuvieron que salir incluso en alguna ocasión del municipio capital para irse a otros municipios por las amenazas que recibían esa fue una oficina que quedó devastada con las muestras que se habían hecho ya a nivel nacional con excrementos regados en todas y cada uno de los espacios que habían sido devastados y quemados eso fue una pequeña señal de lo que vendría posteriormente como fueron ya en los últimos 10 días que esa violencia que ya veníamos tomando señal se hizo cruenta comenzamos con la toma de los centros de votación 10 días antes como estaba y ya nosotros para esos días teníamos 150 parroquias que habían sido calificadas en el poder electoral por los hechos de violencia y habíamos tomado medidas para enfrentarlas pero cuando tomamos las medidas para enfrentarlas no nos imaginamos la magnitud de la violencia que vendrían y que se desarrollaría en los siguientes días desde el mismo momento de la instalación de los centros de votación en esas parroquias nuestros funcionarios y funcionarias y los miembros del plan república empezaron a recibir ataques, agresiones no solamente en contra de la infraestructura sino en algunos casos en contra del físico la integridad física de las funcionarias y de los funcionarios y por supuesto comenzó ese ataque sistemático en contra del propio sistema electoral como fue la destrucción del material del cotillón electoral y la destrucción de las máquinas de votación a través de actos vantálicos y a través de las quemas individuales y colectivas que se dieron en esos días cerca de mil centros de votación fueron invalidados para funcionar con ataques que fueron contra, como dije, las infraestructuras contra los funcionarios y las funcionarias contra electores y electoras que se desplazaron a sus centros de votación para en colaboración con nuestros coordinadores municipales coordinadores de centros, operadores de máquinas técnicos de soporte, se pudiera hacer la instalación fueron agredidos también las electoras y los electores el material electoral más de doscientas máquinas fueron quemadas o destruidas yo quiero decirles aquí a todos ustedes que el poder electoral está en todo el territorio nacional obviamente para poder garantizar en el último rincón del país lo que es el proceso electoral y quiénes están en ese último rincón del país esos operadores de dónde vienen del propio pueblo, de la propia ciudad de la misma parroquia, de la misma vecindario donde están cercanos, en ese mismo municipio de lo que funcionaría, de lo que funcionan los centros de votación no son personas ajenas son personas que viven en esos municipios nuestros operadores, nuestras operadoras los técnicos de soporte los coordinadores de centros de votación es decir, fueron hombres y mujeres como ustedes van a ver en algunos de los testimonios que tenemos allí que fueron agredidos en algunos casos por personas fuera de los municipios de donde ellos viven pero también por sus propios vecinos y vecinas que se tornaron de una manera muy violenta que amenazaron incluso sus vidas sus familias en algunas ocasiones quemaron vehículos de coordinadores de centros de municipios incluso hubo amenazas de quemas de las casas secuestros de funcionarios del poder electoral por las propias personas personas que, como decimos en esa especie de locura colectiva a la que fue llevada la población se tornaron en contra de sus propios vecinos y vecinas que no fueran otros que los operadores y las operadoras de las máquinas de votación como dicen los... como estamos hablando de pueblo como dicen los viejos de pueblo palabra cierta ahora bien no es la primera vez que el poder electoral hace denuncias sobre los ataques en contra del poder electoral especialmente a partir del 2013 sistemáticamente hemos hecho las denuncias públicamente de lo que eran los ataques en contra de las infraestructuras ya nos habían quemado una hora en el estado Zulia la infraestructura en el estado Lara infraestructura en el estado Carabobo es decir en varios estados habían habido ataques a la infraestructura pero también habíamos tenido los ataques a funcionarios y funcionarias y por supuesto como ustedes bien saben a las autoridades electorales fuimos blancos en escalada cada vez más de lo que son esos ataques y siempre los denunciamos ahora si es la primera vez que esta escalada de violencia se vuelven cruentos y yo diría que envilecidos por esa violencia que vivimos en esos meses asiagos de la asamblea nacional constituyente y los cuatro meses anteriores primera vez en donde esos fueron ataques masivos no solamente a las autoridades escasamente alguna o aisladamente alguna ore o algunos funcionarios esto fue fueron ataques sistemáticos y masivos a centros de votación nosotros aquí presente en estas breves palabras que quiero decir porque después los vamos a invitar presidenta defensor a la comisión y a todos aquí presentes que veamos los testimonios en nuestros desgarradores en algunos casos que tenemos en nuestra exposición audiovisual pero si quisimos invitar a una de las personas agredidas nosotros tenemos contabilizamos cerca de 500 personas agredidas en el ejercicio de sus funciones dentro del poder electoral como un emblema quisimos traer aquí a Oscar Berroterán que fue agredido en el marco de la asamblea nacional constituyente él estaba trabajando en las ferias electorales tenemos allí le vamos a entregar el testimonio que dio este joven que lo arremetieron contra él y no solamente que los primeros golpes ya él cayó perdió el sentido cayó desmayado pero se ensañaron contra él y le siguieron dando de golpes ocasionándole fracturas en el rostro y golpes en todo su cuerpo y gracias a la intervención de una persona que prefiere permanecer en el anonimato fue salvado de que no lo incendiaran de que no lo quemaran él estaba desmayado y le siguieron dando de golpes y después le iban a prender candela pero fue gracias a Dios salvado ese es uno de nuestros casos más cruentos pero así como eso tenemos muchos más que ustedes van a ver van a van a experimentar y van a ver ustedes allá abajo es por esto que nosotros el viernes pasado recordamos esas actuaciones de estos hombres y mujeres que se enfrentaron al monstruo de la violencia y lo vencieron con ese heroísmo prácticamente anónimo con ese heroísmo del pueblo porque como digo los hombres y mujeres del poder electoral son hombres y mujeres del pueblo porque trabajan y salen de esos mismos pueblos donde fueron agredidos y por encima de sus propios muy miedos por encima del riesgo físico de las pérdidas materiales y amenazas de todo tipo estos hombres y mujeres estos funcionarios y funcionarias cumplieron con su trabajo el 30 de julio se realizó la elección de la asamblea nacional constituyente y con ello llegó la paz que tanto anhelábamos los venezolanos y las venezolanas y es por eso presidenta defensor que nosotros aquí en el poder electoral creamos la orden 30 de julio y lo llamamos el día de la soberanía y de la dignidad electoral para reconocer y celebrar a nuestros héroes y a nuestras heroínas ese día fue la demostración más contundente que sólo con la conciencia la dignidad y el trabajo es posible derrotar la mentira la violencia los antivalores de la antidemocracia a los enemigos de la patria soberana el 30 de julio fue una demostración de esa voluntad indoblegable que tenemos quienes queremos y nos empeñamos en vivir en democracia estos son los hombres y mujeres del poder electoral que no se rindieron le vieron la cara al monstruo y lo vencieron porque no permitieron que esa elección por la vía de los hechos por la vía de la violencia se suspendiera aquí en todo el país hubo elección en todo el país se le garantizó ese voto ese ejercicio sagrado de soberanía a las venezolanas y los venezolanos y eso fue posible solamente gracias a ese esfuerzo sobrehumano que hicieron estas hombres y mujeres con el apoyo por supuesto de la fuerza armada nacional bolivariana que junto a nosotros junto al poder electoral estuvo allí en esos centros de votación aguantando las arremetidas del odio las arremetidas antidemocráticas en esos centros de votación donde durante el mismo día de la elección y días antes se quemaron máquinas de votación agredieron golpearon persiguieron funcionarios del poder electoral que se empeñaron en esconder las máquinas de votación mujeres y hombres sencillos que se empeñaron tanto en esconder las máquinas de votación los días antes para protegerlas que fueron víctimas de la violencia y fueron golpeados en algunos casos y fueron hostigados incluso sus propios familiares sin importarle entraron hubo personas que entraron a las casas de coordinadores para pedirles y exigirles que entregaran las máquinas y esta gente se negó a decir donde estaban las máquinas las protegieron con su vida la semana pasada una sola petición nos trajeron de esos pueblos nuestros funcionarios y funcionarias condecoradas los hombres y mujeres del poder electoral quieren justicia quieren que esto no se repita para que el pueblo de Venezuela no viva nunca más hechos de violencia como los ocurridos en el marco de la asamblea nacional constituyente los hombres y mujeres del poder electoral que hacen elecciones como les digo yo hacedores de paz y hacemos hacedores de democracia quieren continuar con las labores de garantizar el ejercicio soberano pero también queremos la justicia de que el pueblo de Venezuela pueda continuar decidiendo los destinos de este país en paz y en tranquilidad como nos merecemos todos y todas yo le voy a hacer entrega presidenta de una carpeta donde aquí tenemos las denuncias que se han hecho estado por estado donde tenemos cada uno de los casos la mayoría de los casos que se dieron en los estados en Táchira en Mérida en Barinas en los distintos estados que tenemos ya se hicieron las denuncias de vida en el ministerio público y además de eso les vamos a hacer entrega de 49 de casos que tenemos los testimonios y los tipos de violencia a la que fueron sometidos algunos de los funcionarios del poder electoral no están todos pero si creemos que es representativo y creemos que el clamor de los hombres y mujeres del poder electoral en realidad también es el clamor de toda Venezuela queremos justicia queremos justicia y queremos paz muchísimas gracias escuchamos palabras de la presidenta del consejo electoral en relación a lo que será la entrega a la comisión de la verdad de 49 expedientes donde se da a conocer el grado de violencia con pruebas que vivieron algunos trabajadores del consejo electoral durante los hechos durante las elecciones del 30 de julio puedo agradecer por esta actividad a la doctora Tibisay Lucena presidenta del poder electoral de Venezuela saludo también a la vicepresidenta del consejo nacional electoral la rectora Sandra Oblita especialmente a los rectores electorales en este acto significativo de justicia a la rectora Socorro Hernández a la rectora Tania D'Amelio y al rector Luis Emilio Rondón hemos venido hoy la comisión para la verdad para la justicia para la paz y para la tranquilidad pública a solicitud del poder electoral me acompañan los miembros de la comisión el defensor del pueblo el doctor Alfredo Ruiz quiero dar un saludo especial al padre Numa con su sentido como hombre de fe y de justicia social que nos acompaña en esta actividad a requerimiento como decía inicialmente del poder electoral nos permite a todos los venezolanos y a todas las venezolanas nos convoca a preservar la paz que llegó con un solo abrazo el 30 de julio cuando el pueblo de Venezuela eligió a la asamblea nacional constituyente no hace mucho hace apenas 5 o 6 meses cuando Venezuela era asumida en focos de violencia intensos donde se quemaban a personas vivas donde se impedía el libre tránsito a todos los ciudadanos y a las ciudadanas donde se les impedía el derecho al trabajo el derecho a la salud el derecho a la educación donde los venezolanos fuimos víctimas de un plan perturbador de la tranquilidad de la república los venezolanos en su conjunto y las venezolanas fuimos víctimas de un plan de destrucción de la patria dirigidos por los sectores extremistas de la derecha venezolana que estaban cumpliendo un guión externo para justificar una intervención internacional por eso digo que es muy importante la memoria viva de nuestro pueblo para que cuidemos la paz que tenemos y sobre todo los venideros procesos electorales el del próximo 10 de diciembre tal como fue convocado por la asamblea nacional constituyente y en garantía al frente está el poder electoral venezolano y el proceso electoral que corresponda en el 2018 hay que cuidar esa paz que llegó con la asamblea nacional constituyente pero cuidar la paz también significa que hagamos acto de justicia y aquí nosotros tenemos funcionarios y funcionarias del poder electoral que convierten la voluntad del pueblo de Venezuela en expresión democrática de una democracia profunda vigorosa y esos funcionarios han reclamado y han pedido justicia porque fueron agredidos por factores extremistas para impedir el acto de votación el pasado 30 de julio funcionarios que como bien lo señaló la presidenta Tibisay Lucena resguardaron las máquinas de votación estaban en el fondo preservando y resguardando y siendo guardianes de la voluntad popular del pueblo de Venezuela son guardianes de la democracia participativa en Venezuela a esos funcionarios que han solicitado justicia nosotros desde la comisión para la verdad hemos creado un capítulo de violencia electoral para atender cada una de estas solicitudes no se van a quedar sin respuesta debemos también resaltar un nuevo ministerio público al servicio de la justicia en Venezuela y hemos visto la destacada actuación del doctor Tere William Saab designado también por la asamblea nacional constituyente el mismo día de su instalación porque sabíamos que el ejercicio perverso que se había hecho por parte de la ex titular de este ministerio público en el pasado había asumido a Venezuela como víctima entera en la impunidad bueno hemos visto la actuación del fiscal general de la república un combate intenso contra la corrupción a solicitud y hay que señalarlo del jefe de estado quien en el pasado habiendo hecho solicitud de investigaciones sobre denuncias precisas que había recibido de organismos de seguridad había encontrado como respuesta una plataforma de extorsión y dejado por lado la posibilidad de aplicar justicia hoy ante esas solicitudes realizadas por el jefe de estado por el presidente Nicolás Maduro hay un ministerio público actuando en consecuencia y a ese mismo ministerio público al doctor Tarewilian Sá quien también es miembro de la comisión para la verdad nosotros vamos a entregarles estos casos como también al defensor del pueblo no puede quedar en la impunidad estos funcionarios han pedido justicia y es lo que corresponde hay testimonios muy claros que señalan quienes fueron sus agresores hay testimonios y evidencias muy claras que marcan e indican la responsabilidad de ciudadanos y ciudadanas que trataron de impedir que el pueblo de Venezuela ejerciera cívicamente y pacíficamente su derecho al voto el pasado 30 de julio así que este fenómeno que ocurrió en Venezuela una respuesta contundente de nuestro pueblo a favor de la paz a favor de la tranquilidad de la república en defensa del sistema democrático de nuestro país bueno tenemos que cuidarlo y tenemos que preservarlo así que con el capítulo de violencia electoral nosotros vamos a atender estas graves denuncias que fueron realizadas a través del órgano del poder electoral venezolano y que nosotros hoy estamos recibiendo de la mano de su titular la doctora Lucena vamos todos los venezolanos y a las venezolanas sabemos lo que significó el 30 de julio para Venezuela sabemos cómo se avanzó en las elecciones regionales del 15 de octubre y vamos al próximo evento electoral este 10 de diciembre vamos todos los venezolanos y a las venezolanas el ejercicio del voto el ejercicio de la expresión de la voluntad popular significa que los venezolanos estamos diciéndole también al mundo que solamente a través del voto nosotros vamos a dirimir nuestra diferencia que no necesitamos tutelaje externo que no necesitamos ningún tipo de interferencia que no necesitamos porque así está contemplado nuestra constitución está consagrado el principio de autodeterminación de nuestro pueblo nosotros no necesitamos ningún tipo de intervención extranjera así que como toda Venezuela como un solo país como un solo bloque una fuerza política este venidero 10 de diciembre los venezolanos gracias al poder electoral gracias a estos funcionarios y funcionarios que con su vida resguardaron la posibilidad logística y la posibilidad material de que los venezolanos ejerciéramos el derecho al voto podamos nosotros también honrar a quienes con su propia vida salvaguardaron todos los aspectos de ejercicio de la votación como fueron las máquinas de votación como fueron los cotillones electorales como fueron las infraestructuras de los centros de votación y de los organismos regionales electorales así que también en honor a esos funcionarios y a esas funcionarias que con su trabajo realmente y su dedicación profesional pero profundamente cívica nosotros este venidero 10 de diciembre también vamos a hacer ejercicio de nuestro derecho al voto repito gracias al poder electoral venezolano un poder electoral que ha sido atacado por poderes fácticos imperiales un poder electoral que ha recibido todo tipo de amenazas por aquí está Venezuela demuestra que su sistema democrático es vigoroso que su estado de derecho es consolidado y aquí está el pueblo de Venezuela sus instituciones y sus poderes públicos dando respuestas contundentes a los poderes imperiales que tratan de extorsionarlo y amenazarlo a través de todo tipo de medidas coercitivas para impedir justamente que Venezuela se desarrolle espléndidamente en el marco de una democracia participativa así que nosotros recibimos con total responsabilidad estos testimonios y esta solicitud de justicia para que a través de la Comisión para la Verdad se determine justamente la verdad de estos hechos pero que también podamos llegar a la paz a través de la justicia muchas gracias en este momento quedan cordialmente invitados todas y todos a la exposición digital orden 30 de julio día de la soberanía y dignidad electoral gracias de la presidenta de la Comisión de la Verdad de Elcy Rodríguez quien hace pocos momentos acaba de culminar su intervención en esta actividad en donde el Consejo de la Ciudad Electoral le ha entregado a esta comisión 49 expedientes con el propósito de hacer justicia en relación a los trabajadores operadores del máximo ente comercial que fueron agredidos el pasado 30 de julio en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente donde fueron elegidos 545 constituyentes con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios adelante